Preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Vamos, yo ya me voy con mi amor Bye niños, bye perdedores Que es mi amor, chiquita Que es mi rey Aquí está mi rey también, miren Aquí está mi padre Están bien calentitos, chapeaditos Que se metan, ya llega la luz Ya se metió Ya se metieron a la pila Es que sí está caliente, la verdad La gallina ¿Es la gallina? ¿Estás añalando a la gallina? La gallina, papá, el macho ¿Sí? Cuidame a la bebé, voy a casar un pollo Mis gantos, miren Los traje, ya les digo, porque andaba el de la vecina Y me echó a correr a este Y ya me traje a este Y cerré las puertas ¿Qué es mi amor? Oh, wow Don't make splashes This is bigger Ahí vayan, tienen ustedes Me traje mi licuadora Allá está Y voy a cocer un pollo Me voy a llevar mi olla ahí de una vez Porque lo voy a cocer allá arriba Porque ahorita está caliente Está haciendo calor, pues Me voy a llevar mi olla Porque voy a cocinar este pollito ¿Qué hay aquí? Ah, aquí está un poquito de chile De gulotas que sobró Ahí está Cena, doña Berta Miren, nada más que estamos un poquito oscuras Porque la luz no funciona Acá la estoy dorando De este lado Bien, venimos a Zacapuato Traje a la familia A comprar unas cosas Y yo voy a aprovechar también para comprar Vamos a comprar servilletas Unas servilletas Porque ya se me terminaron Y voy a buscar Una escobeta También Porque ayer les encargué Pero me dieron Me llevaron Este Como para el comal Así que Un rico pollo Un rico pollo Estará bueno Un rico pollo Casi que me llevaron A ver a qué sabe Sabrá pollo Me voy a llevar un rico pollo Nos compramos un agua Miramos Un babito Baby Qué rica ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Yo me voy a comprar Una lechita Una coffee made A ver ¿Dónde andan? Vamos a comprar A nuestra café de la olla ¿Dónde habrá? Café de la olla Don Paco de la olla A ver ¿Este de qué es? Ah, este Voy a llevar este ¿Tú de cuál café decías Kylie Que Que tenía canela Ah, no sale La olla Pero ahí Tiene la tapadera roja Esa no la he probado Pero bueno Voy a llevar té de manzanilla Porque a mi familia Porque a mi familia Les gusta tomarte De manzanilla Hay que consentirlos Qué más Qué más Qué más Vamos a llevar Unos este ¿Qué más vamos a llevar? Unos este Ah, grano Grano, grano, grano 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 chiquito Este de la costeña Un granito Y uno de estos Esto O chiquito No, mira Mira que hay semillas ¿Qué tal estarán? Están se ven buenas Me voy a llevar una Guate que está lloviendo Para hacerle un arrocito Allá Me suave Ay, aleluya Se cayó Y una lecherina ¿Un qué, profe? Tiene Ah Tiene baño Aguante Aguante O allá afuera A la antigüita No Se va a hacer aquí Se va a hacer aquí En el pasillo Voy a buscar Algo como que Me da toste Algo de Todavía tengo bolsas Sí, sí tengo Lo que no tengo Son bolsas Ciclos Vamos a ayudarnos Una ¿Cuál es la diferencia Entre la roja Y la verde? Abre fácil Dicen que son Guardar Guardar Medianas ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? A ver Tecnología De sellado Material ¿Tú sabes cuál es? Nomás era el color Sí, nada más el color Este es de 50 Ajá Y ese es de 25 Y son medianas Voy a llevar la roja Esta más grande Y este es para Como con un sándwich Voy a llevar la roja ¿Quieres para guardar comida? Ajá Nada más que hagas Muy sobra Ahí es Mejor esa yo creo ¿Esta verdad? Sí, porque esa es más chiquita Como para el sándwich Esta muy buena Más que más Más que más Más La escobeta Una escobeta ¿Dónde estará? ¿Dónde estaría floja? No Esta no Tiene que estar dura Llegar una de esta Pero esta fue como Para el comal Esta Y Unos Dos trapitos De estos ¿Qué más me llevo? Ah Vasos Sí, porque Tenemos puro de vidrio Y los niños se me pueden cortar Pero estoy mirando Que no hay puro vaso De plástico Yo creo que hasta el domingo Habían bejucos Porque son tazas O les llevo unas dos Aunque sean tazas De estas ¿Cuánto vendrá? Están bonitas estas Voy a llevar dos amarillas Ah, no De estas No, esto es mi feo Mira, dame, dame Es de vidrio Estas dos El café está hasta allá Adelante Ah, sí Sí, irse Le da ya por aquella línea Ahí adelantito Sí, pero hay que llevar una botellita Usted Ajá Sí El café, ¿no? Ajá Sí Allá Vaya así derechito Y como la tercera línea Ah, dale A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me lleva una alaira Ya está Un encendedor Está mi estufa de abajo Me lo voy a llevar Están bonitas Estas para la ropa Pero quién sabe cuánto vale Me gusta el de arriba El café Si encuentro a alguien Voy a preguntar Que cuánto vale Ah, aquí están Estas originales Mira Estas son las escobetas De antes Pero ya como que Se filmar las otras No Bueno, entonces ya Mejor ya no O sí A ver No Mejor no Mejor no Oye, gracias Necesito un Windex ¿Esto qué es? Un desinfectante Antibacterial Y antiviral Este estaría bien No creo Aerosol Un desinfectante Necesito un acondicionador Sí, me llevo un champú Tío, Nacho Ultra hidratante Jalea real Voy a llevar este ¿Cuánto valdrá Este 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 café Porfa Antes usaba mucho Este Reparación El champú Quisiera un acondicionador A ver El champú A ver Aquí también hay 13 Nuevo Que era un acondicionador Pero Ahí hay algo aquí Que me Cauciona Como Entonces Cita El champú ¿A poco no había acondicionador? Voy a estar ahí adelante A don Paco le gusta El head and shoulder Me compró ¿Cómo compró uno? Voy a llevar este Sabe manejable Dos en uno Según Le cuesta Doscientos sesenta y cinco Doscientos sesenta y cinco Pantene De bambú Doscientos sesenta y cinco El sexto Creo que ya ¿Qué más me faltará? No se acordarán ustedes Voy a buscar Unas aromas Puro hielito Vamos a ver Son los aromas Aquí están Pero Ah Un fabuloso En la casa Se me acabaron Unos fabulosos Me voy a llevar Unos Me voy a llevar Ahora iban a hacer El pedido Lo voy a hacer Al viejito Que encargue Fabuloso Vamos a llevar Este O el verde O el verde Tenemos pino En la tienda Ahí está Ah El windex El windex Vamos a llevar Este windex Este Ya Creo que es Creo que es todo Puro sol Puro sol No me lo he visto De así Están los trastes Saga Lavaplatos De bacteria Un jabón Ya tengo Cuantos jabones Hay ya Verdad Pues ya Creo que ya Creo que ya Para 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 Por 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 Fíj Música No se quiere derritir Fly, jugar ¿Tu quieres salir a jugar? A ver A ver agarla agarla Que si quiere salir a jugar A ver a ver si se entiende, se tiene que entender Es lo que le estoy diciendo Que si tu quieres salir a jugar Es que no se entiende Echi play No te entiende Mami Tú, tú Echi, salir Play No te entiende En inglés es mucho Sí 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 Sí, jugar Ok Pero voy a jugar Sí, sí Ok, ¿qué va a jugar? Alion Mar ¿Qué va a jugar, Dere? Yo... ¿Qué quieres jugar? ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? En la alberca En el pool En la alberca En el pool ¿Pool? ¿Pool? De la alberca ¿Pool? A la alberca, dice ¿Cómo se dice de la alberca? Ven, ven ¿Quieres ir al pool? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero que está afino a lo muy bien en inglés y por qué era más a paquito no pero pueden ser cocidos más cocidos no está tan crudo mira le está diciendo poquito le está diciendo poquito a sofi que si quiere a la tienda pero en su inglés pero sofi no entiende el inglés y ya le dije yo que yo a mí me va a entender y ya le dijiste a mí que él sigue a la tienda dice sí no es tan guau tienes que darle compran después cuando te va a llevar a la tienda si me entienden a ver si me entienden y si es una tienda como con el viejito platicado en el cuarto en inglés tú escuchando y lo vuelve otra vez también se enoja no a sofi le da risa ahí acaban diciendo que me están diciendo esto tú puedes llevar a las iglesias subeis guau 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 ya, ya, ya ya, ya, ya hoy me canto al Señor Por saber que por gracia, por gracia bendita Soy el hijo de un rey Mi Padre es Jehová Con orgullo lo digo Yo soy pobre y lo grito Soy el hijo de un gran rey Mi hogar es celestial Mi mansión es eterna Él fue a...